Para hablar al respecto, saludo con gusto a Luis Gonzalí, director de inversiones para Franklin Templeton México. Muy buenas tardes, Luis. Susana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues, ¿consideras que esta decisión de Fitch Ratings es infundada, como lo dijo Janet Yellen? No. A ver, creo que Janet Yellen está haciendo su trabajo de política, ¿no? Está diciendo, pues, obviamente no es justo, estamos bien, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Fitch dio varios anuncios antes y varias banderas amarillas a lo largo de los últimos años, ¿no? Desde el 2021. Fitch en 2021 dijo, aguas con el camino del déficit, aguas con el camino de la parte fiscal, aguas con todo esto del techo del endeudamiento. Nos lo mencionó hace dos meses otra vez cuando le puso la calificación crediticia en negativa a Estados Unidos y por fin ayer jala el gatillo. Ojo, el déficit de Estados Unidos sí es un tema preocupante, es un tema de largo plazo, pero definitivamente Estados Unidos tiene con qué pagar, ¿no? Creo que la calidad crediticia en ese sentido creo que no está en entredicho, tiene con qué pagar. Lo que está en entredicho, lo que se rebajó en esta ocasión no fue la capacidad de pago, sino más bien la voluntad de pago, ¿no? Generalmente cuando vemos una calificación crediticia volteamos a ver siempre la capacidad de pago. ¿Tienes para pagar? Sí, entonces eres un triple A, un doble A, ¿no? Puedes generar ingresos y entonces eres un A o lo que sea. La voluntad de pago rara vez se voltea a ver, pero es tan importante como la capacidad, ¿no? Yo puedo estar montado en millones de dólares y decir simplemente no te pago y eso afecta mi capacidad crediticia, ¿no? Mi calidad, mi calificación crediticia. Entonces, Estados Unidos lo que se puso en entredicho, lo que no corresponde a un país triple A es su voluntad de pago. ¿Por qué? Porque utiliza todo este mecanismo de techo de endeudamiento, porque utiliza todo este mecanismo de la deuda, de amenazas de default para temas políticos, para que un partido force al otro a hacer cosas o a hacer concesiones en política interna. Y eso no está bien, ¿no? Y eso es lo que está castigando hoy Fitch y eso fue lo que en su momento castigó a Sampi en 2011, ¿no? La voluntad de pago. Ahora, ¿esto qué impacto va a tener en el corto, mediano y largo plazo? A ver, en el corto plazo lo vimos hoy, ¿no? Bolsas cayendo 2%, que al final, bueno, se terminaron 2% abajo, tipo de cambio regresándose a 17, tasas subiendo a algunos basis. En el corto plazo no, o sea, va a haber algo de volatilidad, como lo hubo en su momento en 2011. En 2011 fue una volatilidad mucho más extrema, ¿no? Bolsas cayendo 5, 6%, un tipo de cambio de presión fuerte. Esta vez no tanto, ¿no? Ahorita en el video de las quejas de los economistas americanos que pusiste, hubo una que tiene razón y es que no hay otra alternativa. No, si quisieran los capitales volar a otros mercados triple A, no hay mercado que te aguante. No, nada más. No, para darnos una idea, si agarras todo el mercado triple A que hay, obviamente excluyendo Estados Unidos en el mundo, eso corresponde solamente al 30% del mercado estadounidense. Entonces, aunque quisieran volar, no hay mercado que te aguante esa salida de capitales. Entonces, no hay alternativa. Estados Unidos va a seguir siendo tratado como un país triple A. Yo creo que el impacto de mediano y largo plazo viene más del índole existencial, ¿no? El decir, oye, el mercado más importante no es triple A, ¿por qué? ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? El Treasury, oye, pero el Treasury ni siquiera es triple A. Entonces, empieza a haber cuestionamientos donde antes no había cuestionamientos. Y eso no ayuda a la fortaleza del dólar y eso no ayuda a todo este movimiento que quiere desdolarizar el mundo. Yo al final del día creo que va a ser una gota más en el vaso de los problemas que tiene Estados Unidos. Pero de ahí a que haya repercusiones fuertes en el corto o mediano plazo, lo dudo. Entonces, ¿no se ve una tendencia de desdolarizar a nivel global, como dices? A ver, o sea, sí hay una tendencia, pero es una tendencia que va a ir poco a poco. Y definitivamente esto no ayuda a Estados Unidos. Y le da un argumento más a todos estos países que quieren ya no tener nada que ver con el dólar. De ahí a que suceda, falta un trecho largo. Esta moneda que quiera ser el BRIC. Pues la verdad es que no. Europa tardó más de 30 años en poder implementar el euro desde los 70's. Y estamos hablando de economías relativamente similares, etcétera, etcétera. Ahorita estamos hablando Brasil, China, India, Rusia. Ni siquiera son economías que se parecen. De ahí a homologarlas para tener una propia moneda se ve difícil. Pero no ayuda a la narrativa. Definitivamente esto no ayuda a la narrativa. Y eventualmente va a terminar pesando el hecho de que Estados Unidos no sea un país tripla. Hablando de monedas, ¿qué impacto tiene esto en México, sobre todo en el tipo de cambio? Yo creo que es más bien un impacto de contagio. Así como el tipo de cambio hoy se depreció ligeramente, algunas otras monedas se depreciaron. El dólar se apreció alrededor de 0.3%, bueno, desde ayer 0.7%. Y entonces sí es una depreciación generalizada. Porque al final del día la gente, y pasó, y es algo muy chistoso. Le bajan la calificación a Estados Unidos y la gente va a comprar bonos de Estados Unidos. O sea, lo siguen viendo como un refugio de alta calidad. Lo mismo pasó en esta ocasión. El dólar se apreció, el resto de las monedas se depreciaron. Y eso incluyendo el peso mexicano. Entonces, no esté exento de eso. Yo creo que si vemos repercusiones en México, en tasas, en bolsa, en tipo de cambio, va a ser por un tema de contagio. La bolsa mexicana cayó 1.7%, arrastrado por todo este tema. No es que esté mal la bolsa mexicana o que haya hecho algo malo la bolsa mexicana. Simplemente es contagio. Mismo caso las tasas. Yo creo que el contagio directo va a ser, más bien, yo creo que las repercusiones van a ser este tipo de contagios a nivel variables financieras. Bien, pues destacando que en gran medida se trata de un tema político. ¿Cómo puede Estados Unidos recuperar la calificación que tenía de AAA por parte de Fiat Ratings? Yo creo que la forma fácil y la forma fácil en papel, porque en la práctica creo que va a ser muy difícil. La forma fácil es despolitizar el techo de la deuda, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Cada vez que la deuda llegue a tal porcentaje de algo, se eleva el techo de la deuda sin necesidad de que los diputados o los representantes y los senadores metan sus temas políticos o su agenda política en el aumento del techo de la deuda. Si quitas ese tema, si despolitizas la deuda, si despolitizas el techo de la deuda en Estados Unidos, eliminas el tema de voluntad política. ¿Por qué? Porque ya no es estoy jugando con la idea de un default para que a ti, Ejecutivo, te vaya mal si no pasas lo que yo quiero que pases en Congreso, ¿no? Entonces, despolitizas eso y es probable que ya no tengas o que, digamos que las calificadoras ya lo vean con buenos ojos, ya no va a ser un tema de voluntad, ¿no? Yo creo que ese es el camino fácil. Está difícil en práctica porque los dos contendientes importantes para la siguiente elección, 2024, son Joe Biden y Donald Trump. Y los dos quieren seguir gastando, ¿no? Y quieren seguir gastando y gastando y gastando. Entonces, la voluntad política eventualmente se va a tener que topar con la realidad y algo va a tener que pasar, ¿no? Despolitizar el techo de la deuda, me quedo con esto para poder regresar a la calificación crediticia que tenía el gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias por el análisis, Luis González, director de inversiones para Franklin Templeton, México. Muy buenas tardes. Mil gracias a ti, Susana. Saludos a la auditoría. Gracias.